Muy buenas noches y bienvenidos a este su noticiario informativo Actualidades Cristianas. Como siempre, ofreciéndote las mejores informaciones al detalle. Yo soy Luis Manuel Guzmán y de inmediato comenzamos con los titulares. Cantante cristiana es acusada de homofóbica por negarse a cantar en una boda de personas del mismo sexo. Estamos a un paso de la aniquilación nuclear, anunció el jefe de la ONU a los países del mundo. Más de 200 reclusas aceptan a Cristo y son bautizadas en cárceles de Estados Unidos. Juez de la Corte Suprema advierte sobre los ataques a la libertad religiosa, haciendo referencia a Mateos 10.16. Pareja celebra 100 años de edad y 79 de matrimonio. Dicen que un hogar feliz es la clave donde Dios está. Pastor predica en aldea y se convierte en más de 20 indígenas. Tras declaraciones en un podcast dirigido por Karina Bacil, la cantante Bruna Carla hizo declaraciones en contra del matrimonio homosexual y comportamientos antibíblicos aceptados por algunas iglesias. Dijo, no me comprometeré con nada que no tenga principios bíblicos. También dijo que no cantaría en iglesia que apoyen dichas posturas. Dichas declaraciones fueron ofrecidas en el año 2021, pero ahora es cuando están teniendo efecto. Entre los comentarios que ha hecho la cantante Gosbel, que ha levantado críticas, se encuentran un diálogo que tuvo con un amigo gay, en el cual le decía a su amigo, cuando me case, vendrías a mi boda. A lo que la cantante Bruna Carla respondió, si te casas con una mujer, una mujer hermosa y llena del poder de Dios. Tras dar a conocer su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la cantante ha sido acusada de ser homopóbica y ofensiva por artistas y celebridades de Brasil. Bruna Carla dejó un mensaje muy claro a los miembros de la comunidad LGBT. Dijo, para mis amigos, mis oyentes homosexuales, lo que Dios tiene para su vida es la liberación, algo que anhela para ustedes y reciban todo mi amor, porque Jesús no soñó esto para ustedes. Cabe destacar que el altista, a pesar de los comentarios que hizo, mostró su amor y afecto hacia esta comunidad. También la comunidad cristiana en Brasil apoyó a Bruna Carla. Bueno, hay que tomar una decisión de seguir a Cristo y esto va a levantar crítica. ¿Qué dicen ustedes? Por otro lado, el jefe de las Naciones Unidas dijo que una guerra nuclear está cerca y cada vez más los países están siendo equipados con armas nucleares y que todo se convertirá en una aniquilación. Antonio Guterres, el secretario general del Organismo Mundial, dijo durante un discurso en Nueva York que todo debe estar advertido de lo que puede ocurrir a la humanidad debido al uso de armas nucleares. La humanidad está solo un malentendido, un error de cálculo de aniquilación nuclear. Expresó durante la apertura de la reunión. Digo también que el mundo tiene un arsenal de 13 mil armas nucleares. Escuchen bien, esto no es juego. El mundo se prepara para una guerra eminente con armas nucleares. Roguemos a Dios para que Dios tenga misericordia de la humanidad. La conversión masiva de reclusas es fruto del evangelismo de un ministerio cristiano que anuncia la verdad de Jesús en la penitenciaría de Estados Unidos. Estamos viendo a las detenidas y a sus familias ser restauradas por el poder del evangelio, dijo una líder del ministerio. Recientemente 200 reclusas fueron bautizadas en las aguas en la prisión de mujeres en Estados Unidos. Esto lo realizó el ministerio, de nuevo lo hizo. Dios tras las rejas. Es un ministerio que se ha ensanchado para trabajar en las cárceles y este ministerio sigue haciendo el trabajo de Dios. Dice que el ministerio realiza trabajo de adoración al Señor llevando diversas agrupaciones a estas cárceles para que así las reclusas puedan recibir al Señor Jesús. En el más reciente discurso expresado por un juez de la Suprema Corte Hálito en Estados Unidos ha provocado que ateos de Estados Unidos muestren su gran frustración cuando fueron totalmente expuestas todas las amenazas que cada día vive la libertad religiosa en el mundo. El juez Samuel Hálito, quien se ha convertido en una de las personas más respetadas por el colectivo Pro Vida y muy odiado por los abortistas tras haber redactado la anulación de Roet Guayde. Por otro lado, pareja celebra 100 años de edad y 79 de matrimonio. Esto es un hecho histórico. Una pareja de ancianos se conocieron en la iglesia y todavía asisten hoy en día. En 79 años de matrimonio nunca han tenido una pelea seria. Escuchen esto. Dicen ellos, si tienes un problema o pelea, cuidado con eso. No les deje crecer. Conversen y resuelvan ese problema. Aconsejan. Janet y Hoover, una pareja que celebró 79 años de matrimonio en junio, ahora celebra su nuevo hito de 100 aniversario de edad. Las fiestas se celebraron en la iglesia de Ajío en Estados Unidos. Dicen que estas personas se conocieron en una iglesia de Dios en Estados Unidos. Dicha pareja cristiana se conocieron en el año 1941 en una de las iglesias de Dios denominada Comer en la Carretera. Señores, eso es un hecho. Ellos dicen que servir a Dios con todo el corazón les ha hecho ser felices en el matrimonio. Enhorabuena, todavía una pareja que cree en el amor y no tan solamente cree, sino que lo demuestra. Indígenas de una aldea amazónica aceptaron a Cristo después de haber un pastor que predicó un mensaje del evangelio. En medio de ello, la alegría era evidente entre la tribu al recibir el mensaje que transforma las vidas. El pastor brasileño, Joel Ángel, visitó a principios de julio la isla de Bananal, en el estado de Tocati, habitadas por indígenas desde antes del descubrimiento de Brasil. Dice que era la primera vez que un pastor visitaba esta tribu. O sea, la tribu estaba hambrienta por la presencia del Señor, hambrienta por poder escuchar la palabra del Señor. Este pastor fue invitado por el jefe de la tribu, Fernando, a estar en el pueblo rodeado por el río Aragua. Este pastor fue invitado por el líder de la tribu, llamado Fernando, a estar con ellos y predicar la palabra del Señor. Luego el pastor fue llevado a reunirse con 55 líderes locales, donde estuvo, donde, donde tuvo la oportunidad de orar y predicar el evangelio. En una sola reunión, decenas aceptaron a Jesús, testificó ángel.